¡Buen día! Les damos la bienvenida a un nuevo 3D Break, en el cual platicaremos sobre Airtek, la compañía que ayudó al equipo Brumos Racing en su participación en el Time Attack One Class de 2023, International Health Clean, presentando un conducto de entrada de aire del radiador, impreso en 3D con la impresora XT-10070 Titan Pellet de 3D Systems. Al igual que en los videos anteriores, en menos de 10 minutos platicaremos un poco acerca de este usuario, la tecnología que utilizan, las razones por las cuales eligieron 3D Systems y cual es el principal desafío que solucionar. Airtek, líder en herramientas compuestas y impresas en 3D y fabricante de materia prima de pellets, se asoció con el grupo de innovación de aplicaciones AIG de 3D Systems en Colorado Springs, para imprimir el conducto utilizando los pellets de Airtek de Airtek. Entrando en contexto del problema, debemos saber que el equipo de carreras Brumos ha aprovechado la impresa en 3D para mejorar el diseño y la aerodinámica del coche desde el 2022, mediante el uso de herramientas impresas en 3D para moldes de composición y piezas finales más pequeñas del coche. Pero hasta ese año, el equipo carecía de los medios para producir componentes más grandes de una sola pieza, debido a las limitaciones de escala de sus impresoras 3D internas. En consecuencia, el conducto tuvo que diseñarse en 3 piezas, con 2 particiones estructurales y requirió bridas de unión para que las piezas impresas se unieran entre sí. El conductor ensamblado, utilizando la carrera de 2022, cumplió su función, pero sufrió grietas por tensión durante las pruebas y la competición. Estas grietas podrían afectar negativamente a la carga aerodinámica del coche y a la eficacia de la refrigeración. En casos graves, podrían provocar el fallo completo de la pieza. A menudo era necesario realizar reparaciones como pegados o arreglos de última como ahora con cinta adhesiva. Solución, mejoras de diseño e impresión en gran formato. Para la carrera de 2023, el piloto David Bowner y Dimitri Orlov de BB-E Auto Sports colaboraron estrechamente para diseñar el nuevo conducto de una sola pieza. Más ligero, que incorpora nervaduras de refuerzo, soportes de montaje integrados, bridas de montaje y geometrías revisadas para acomodar los soportes de montaje actualizados del splitter y los gatos de aire del chasis. EarthTech proporcionó a IG de Three Systems una versión precomercial de sus gránulos de resina de poliamida, de alto rendimiento, reforzados con fibra de carbono. Utilizando la impresora 3D-XT 10.070 Titan Pellet de Three Systems, el conducto de entrada del radiador del parachoques de 32 de ancho por 12 se imprimió con éxito en tan solo 36 horas. El avanzado extrusor de pellets de los sistemas Titan, el lecho de impresión del calentado y la cámara calentada activamente garantizaron un control preciso de la temperatura, lo que dio como resultado una excelente estabilidad dimensional, precisión y adhesión de capas, aprovechando el rendimiento de la resina de poliamida reforzada con fibra de carbono EarthTech. The Hyrule Clean tiene lugar en nuestro patio trasero aquí en Colorado Springs, así que estábamos muy contentos de asociarnos con EarthTech y el equipo Blumos Racing en este proyecto, dijo Clay Guillory, director de AIG para la división XT Titan Pellet. El coche es una obra de arte y David es un piloto realmente increíble. Estoy encantado de que hayamos podido participar en su increíble victoria. El diseño revisado, la elección de materiales y el enfoque de fabricación avanzada no solo demostraron robustes en las pruebas iniciales y las tandas de calificación, sino que también sobrevivieron a la carrera Donoje en America's Mountain el 25 de junio, que batió récords. Donoje consiguió el primer puesto en la división de Time Attack, el cuarto puesto en la General y batió en 20 segundos el récord del recorrido de Time Attack 1, que había establecido anteriormente en 2019. Llegó a la cima de 14.115 de pies y completó el recorrido de 12 millas con sus asombrosos 156 giros en tan solo 9 minutos. La fabricación aditiva permite acelerar los plazos y reducir el presupuesto. En las carreras eso lo es todo. Creo que en este sector hay mucha resistencia a utilizar la inversión 3D, pero es evidente que funciona, afirmó Donoje. La plataforma XT Titan Pellet era perfecta en cuanto a escala, entorno y rendimiento, afirma Gregory Hay, director de fabricación aditiva de Airtek. Es lo suficientemente grande como para fabricar este tipo de componentes en un rendimiento del X-Tensor lo suficientemente alto como para obtener la mejor unión de capas, completando con la cámara y el lecho de calefactados. La impresión 3D con introducción directa de pellets en el XT-1070 también permite el uso de elastómeros altamente flexibles y materiales con un alto porcentaje de vidrio y carbono. La impresión 3D con pellets reduce el costo del material hasta 10 veces y tiene tasas de disposición hasta 10 veces más altas en comparación con la impresión de filamentos. Aprendiendo todo esto, el desempeño del automóvil es aún más increíble y nos podemos ver la adaptabilidad sin los límites de la tecnología de impresión 3D. Y con esto hemos llegado al final. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde estamos como Google Tech y donde constantemente estamos mostrando diferentes casos reales de manufactura aditiva. y y y y y